Hola, buenas. Hoy vamos a abrir un sobre Momentum Oro a ver qué nos sale. Aquí te viene garantizado que te va a salir alguna de estas dos Momentum. Te viene garantizado Vinicius. Estas tres ediciones limitadas y cuesta 12 euros. Bueno, me dejo de líos y vamos al lío. Está bien pegado, ¿eh? Bueno, lo voy a abrir así. Con mucho cuidado, XD. Ahora, que no se ve nada. Bueno, aquí te vienen los dos sobres. Lo siento, se me fue la cámara. Problemillas técnicos. Te dejo aquí estas cartas del revés para ver cuáles son. Bueno, primero voy a abrir los dos sobres. A ver qué viene en el primero. Ahí viene. Enfoca. Vamos con el segundo. Vamos con Raúl Albiol. Samuel Lino. Gabri. Veiga. Da igual. Gabi. Cris Ramos. Y Xavi. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Le doy la vuelta. Y viene. Y aquí tenemos lo que nos interesaba. Vinicius Momentum Oro. Está bastante bien la carta. Tiene la misma puntuación que Lewandowski. Que por cierto, no tengo. Que por cierto, no tengo. Bueno, pues. Me hubiera hecho un poco más de ilusión que me hubiera salido Lewandowski. Pero aún así no está mal porque no tengo ni una Momentum. Bueno, aquí está todo lo que nos ha salido. Espero que os haya gustado. Darle a lo que sea para ver más contenido de este. Vale.